Exceso de velocidad y respecto a las normas de tránsito y la impericia fueron algunas de las causales de accidentalidad el año pasado en Cali, que sin embargo tuvo una reducción en el número de muertes con respecto al 2019. El balance de la movilidad en Cali durante el año 2020 fue positivo, especialmente en materia de sinestralidad, donde se logró una reducción de 19 víctimas fatales en comparación con el año 2019. Según cifras del Observatorio de Movilidad de la Ciudad, en 2020, con corte al 29 de diciembre, se registraron 288 muertes por siniestros viales, mientras que en el 2019 la cifra fue de 307 víctimas para el mismo periodo. De resaltar la reducción en el número de casos, en el número de siniestros, que fue del 33%, una reducción en el número de lesionados del 30%, pero como lo acabo de mencionar, las fatalidades no presentaron la misma tendencia. Esto nos indica que durante este 2021 debemos trabajar en la reducción de la severidad de los siniestros. Las cifras también revelaron que el año pasado 120 motociclistas murieron en las vías de Cali, seguido de 98 peatones, 40 ciclistas, 17 pasajeros de moto, 7 pasajeros de automóvil, 4 conductores de automóvil y 2 sin datos. A pesar de que las fatalidades tuvieron un descenso y en su tendencia con comparación al 2019, estas pudieron haber sido muchísimas más, dadas las condiciones en las que se presentó el desarrollo de este año 2020, por lo cual enfocaremos nuestros esfuerzos en migrar viajes hacia modos más sostenibles, hacia el transporte público, e igualmente trabajaremos en reducir la severidad de los siniestros a través de la implementación de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como la reducción de la velocidad y el uso de los cascos reglamentarios. Respecto a la operatividad, en el 2020 se realizaron un total de 471.251 notificaciones por infracciones de tránsito, Es decir que en promedio cada día fueron sancionados 1.280 conductores por no respetar las normas de tránsito. Asimismo, durante el 2020 fueron inmovilizados 29.502 vehículos que terminaron en los patios.